Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar número 5 de esta serie de webinars confinamientos que estamos haciendo. Hoy es día 3 de abril del 2020, viernes 5 de la tarde, quinto webinar y el webinar que nos ocupa hoy es el software y los dispositivos de ZWaveMe y el software ZWave. Después de haber hecho la serie que empezó el lunes con Edomus, el martes con Fibaro, el miércoles con GDOM, el jueves con SmartThings, pues hoy entramos en el terreno del software libre y de ahí, bueno, pues una solución muy interesante. Son las 5 y 4, más o menos esperamos hasta i10, que llegue todo el mundo. Pero ya hay 63 participantes. Viernes de operación salida de Semana Santa y por obra y gracia de esto que estamos viviendo, ni lo voy a nombrar, pues 63 personas que tienen a bien, en vez de echarse la siesta, estar aquí con nosotros y muchas gracias. Bueno, mire, no se sabe que tenemos algunos asistentes insignes. Hay un tal Antonio Nats por ahí, que ha saludado, así que le damos la bienvenida a que se incorpore. Y están hablando los que están recibiendo los correos y los que no con los detalles de los webinars de los días anteriores. Pues, a ver, hay una pregunta. En Edomu se pueden monitorizar sistemas fotovoltaicos y de ventilación. Pues, precisamente, estamos trabajando en un plugin para Sunny. Sunny escrito S-U-N-N-Y, que es un sistema fotovoltaico, para el cual hay un plugin para GDOM. Y, a partir de ese, lo vamos a hacer. Pero nosotros queremos hacer uno mejor que el que hay en GDOM, que es que ataca a la IP local y al módulo IP local que hay para Sunny. Y lo queremos hacer a través del servicio Cloud. Porque, bueno, pues hay aquí una vivienda que me habréis visto, que hemos hablado de ella en redes sociales, que se llama Santalpi, la primera vivienda solar. La primera vivienda solar que funciona en clima atlántico, incluso con muy poco sol. Incluso estábamos muy contentos con los registros de estos días de atrás, que ha habido hasta nieve. Y esta tiene Sunny y lo estamos integrando en GDOM. Eso es lo mejor. Y entonces tendremos plugin para E-Dobus. Eso es lo mejor que te puedo decir a día de hoy, Joan y les dicen... Dice que ha visto el proyecto, que es muy interesante, efectivamente. Me alegro, os animo a uniros a este proyecto. A ver, me dice alguien algo por WhatsApp. A lo mejor alguien me está diciendo que no revele. Ah, 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 vale, sí, Antonio. Bueno, repito, en Domótica Doméstica hay que darse de alta y dentro del foro están los enlaces a las descargas. Y estoy recibiendo los emails. Yo por respeto un poco a la gente que se ha inscrito, porque se ha inscrito o porque habéis tenido presencia, pues los estamos publicando por ahí. Pero en unos días, en el mismo sitio donde he publicado los webinars, en el blog de Domótica Da Vinci, en la página Z-Web de España, publicaré los enlaces para descarga y todos los vídeos los voy a subir al canal de YouTube. O sea que no hay problema, ¿eh? Pero bueno, quiero... Entonces, los que me estéis pidiendo los enlaces por otro lado, bueno, luego os los mando, ¿vale? Bueno, pues más cuestiones. Nunca nadie se anima, Miriam, a ser animador con nosotros. Queremos dar la palabra, la voz y el vídeo a alguien, no sé... Raúl Carretero, anímate a decir algo. Estaría bien que comentarais en qué redes sociales estáis. Dice Coldo Aradhanena. Pues es que nos sentimos un poco culpables porque somos muy pesados en redes sociales, pero sí, tenemos de todo. Tenemos Twitter, arroba Domótica Da Vinci. Tenemos Instagram, arroba Domótica Da Vinci. Tenemos Linkedin con un grupo de Linkedin. Tenemos, bueno, pues como en Facebook tenemos página de Domótica Da Vinci. Yo estoy como Chemi Chemi, escrito con Y. Miriam como Miriam Susu, también en Twitter. También en Facebook y también en Instagram. Tenemos canal de Domótica Da Vinci en YouTube. Y ya no se me ocurre qué más tenemos. Tenemos muchas cosas. Hola, llego tarde, sorry. Dice Fernando Valerio. Pues no te preocupes, Fernando, que estábamos esperándote. Más o menos hasta ahí diez no empezamos. Así que sí, tenemos bastantes redes sociales y intentamos ser pesados ahí y poner cosas de vez en cuando. No todo lo que quisiera. Chemi, Z-Way no es mi fuerte. Yo estoy en modo alumno, dice Raúl. Bueno, vale. ¿No es tu fuerte, Z-Way? Sí, Raúl, yo dime qué es tu fuerte y te invito a que hagamos un webinar de lo que tú quieras. ¿Quién más hay por ahí? Pues eso, ya hemos comentado en qué redes sociales estamos. Pues en todas. Tenemos el blog de Domótica Da Vinci, la página web. Tenemos un blog que se llama Domótica para Todos. Participamos en el blog de Domótica Doméstica. Ah, se te ha olvidado un foro. Espera. ¿Qué foro? Espera, voy poniendo los enlaces de Twitter. Voy poniéndolo, voy poniéndolo. Ah, sí, es que ahora no me sale el nombre. Es que como son tantas redes, efectivamente son tantas cuentas. Voy a poner la de Z-Way. Sí, también tenemos arroba Z-Way. Z-Way es. Y sí, pues no sé qué más. De Twitter. Hoy en Instagram hemos puesto una cosa curiosa. Pues sí. Mira, pon ahí Miriam, si quieres, en el chat, arroba Chemi Chemi y arroba Miriam Susu también, para que tengas cuentas personales. Bueno, sobre todo la tuya. 68, madre mía. Willy compañero, qué gusto. Sí, sí, porque además, yo no he dado un duro, pero es verdad que... LEDVance ha sacado unas luminarias con protocolo ZIP y se podrán conectar a un controlador, pues seguramente funcionen con Edomus EasyGate, con Gidon EasyGate y con SmartThings, que es nativo ZIP. Y de todas formas, también tengo... Bueno, a lo mejor hacemos un webinar sobre eso. Tenemos un proyecto de integración con ZIP y envía MQTT, donde hay un catálogo ya de 300 y pico dispositivos. Y bueno, pues lo explicaremos. Y para los que no saben lo que es MQTT, lo explicaremos también. Hoy hablaré un poco de eso. Bueno, Miriam, pues son i10. ZIP-Gate es válido con Gidon. Sí, 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 Eduardo Gil. ZIP-Gate es válido con Gidon, perfectamente válido. Funciona bien y te diría que tanto en Gidon como en Edomus, incluso se puede actualizar el firmware directamente desde el controlador. Pero hasta donde yo sé, sí, yo lo he probado en los dos y tengo ZIP-Gate. ¿Tenéis experiencia? ¿A qué experiencia tenéis con Home Assistant? Bueno, esta pregunta me alegra que me hagas esta pregunta, Javier Arias. Nos encanta Home Assistant. Y el lunes hay un maravilloso webinar sobre OpenHAB y inevitablemente hablaré del homólogo de OpenHAB, que es Home Assistant. OpenHAB escrito en Java, Home Assistant escrito en Python. Personalmente uso más y prefiero Home Assistant, aunque es más pesadote, pero yo creo que tiene una comunidad más grande. Y los bindings son más europeos porque el origen es más europeo. Home Assistant es un holandés loco que creo que vive en Estados Unidos, el que lo promovió. Y los bindings son más americanos. Y esta frase se la dedico a Marta González. ¡Qué bien! ¡Jolín! Marta, Marta, que eres tú, nuestra Marta. Yo diciendo, ¿quién es la Marta González? Está traumático. En Edomus todavía no han trabajado con ese pinche, dice Bruno. No sé a qué se refiere, pero yo sí que he puesto el Cigate con Edomus y lo he actualizado. La última versión de Edomus incluso permitía el pinche de Conf. Ah, esto no sé lo que es. El USB de Conf. El pinche de Conf. Cigate funciona bien. Ah, el otro, el de MQTT. Bueno, sí, es que son... Dice Marta que OpenHAB le quita el sueño. Bueno, ahí hay a todos. Bueno, vamos a empezar que son i12 y me liáis. Y me liáis. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo que nos ocupa hoy es ZWiMe. Y tengo una presentación que enseñaros al respecto. Vamos a ver si soy capaz de compartir mi pantalla. Ahí está. Ah, veis mi pantalla compartida, veis a Miriam, veis, me oís bien, ¿todo bien? Sí, te oímos, te oímos. Bueno, pues nada. Creo que se me nota mucho que todos los días hago el refrito de la misma presentación. Y vamos con ZWiMe. Esto es Domótica da Vinci hablando desde las afueras de Oviedo, de una parroca que en realidad está en Pola de Sierro que se llama Tiñana. Soy José Miguel Rubio, conocido por Chemi. Y hoy me da respaldo, o como dice Bruno, de animador, aunque en realidad en Zoom lo llaman panelistas, Miriam Suárez, Miriam Suárez, la otra parte de Domótica da Vinci. Y dado que nadie se anima a ser panelista con nosotros, pues lo haremos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más pone por aquí? Coldo, solo se te ve a ti y tu pantalla. Bueno, pues lógico, no tenéis que ver a Miriam. No sé si puedo cambiar para que veáis a Miriam algo, pero bueno, da igual. No pasa nada, no pasa nada yo hablo. Bueno, no quiero ser muy agorero, pero tengo hoy ciento no sé cuántas transparencias, así que vamos a ver qué podemos hacer. Y hay teoría, ¿eh? Hoy, no sé... Vamos a ver, hoy hay porno del duro, lo siento mucho, pero mi intención de hacer esta presentación no es que sea un gran fan del software de Z-Wave, ni de los controladores Z-Wave para uso, para proyectos o para uso personal, incluso para iniciación, pero sí para uso profesional o muy profesional o muy profundo técnicamente. Y por eso he hecho esta presentación, porque el valor añadido, aquí hago cosas con Z-Wave.me muy técnicas y muy profundas que hace ya tiempo que lo quería compartir con la comunidad y, bueno, pues lo contamos aquí de una vez. Cuando Miriam hablas, me alegro. Bueno, entonces, Z-Wave.me nace en el 2008, son dos ingenieros rusos que, bueno, pues cuando va ya tomando forma, ya os dije ayer, el Z-Wave lo inventan dos ingenieros en Dinamarca, en una empresa que se llama Censys, más o menos hace el año 98-99. Año 98-99, pues en diversas partes del mundo, para sistemas de control, para sistemas de domótica inalámbrica, se ve que el Wi-Fi no es apropiado y el Bluetooth tampoco, por diferentes razones, y nace el Z-Wave y nace el Z-Wave. Tienen su desarrollo y su desarrollo comercial, y bueno, pues en el 2008 hay dos ingenieros que realizan un controlador en Python y realizan su primer controlador. Ahí tenéis un pantallazo de la certificación Z-Wave, con la Z-Wave Alliance de este producto, y tiene la certificación número 85. Para daros una idea, vamos por el producto certificado 3.000 aproximadamente. Bueno, pues esta iniciativa de estos dos ingenieros hoy ha llegado a ser un grupo de ingenieros más grande que están en Moscú, en un sitio llamado Snolkobo Innovation Center. Tienen equipos de trabajo en Suiza y en Alemania, y me gusta y me consta que tienen muy buenas alianzas con POP y con Z-Wave Europe. Y bueno, pues tienen un software de código abierto que se llama Z-Wave. Ayer hablábamos, o antes de ayer hablábamos, perdón, el miércoles hablábamos del código software libre que se llama G-DOM, y la plataforma G-DOM y todo el desarrollo que ha tenido. Y bueno, pues aquí estamos hablando de un código abierto que se llama Z-Wave. Y bueno, pues también tienen un cierto, una pequeña gama de hardware interesante a conocer. Aquí tenéis unos pantallazos del software que vamos a ver en bastante detalle. Y aquí tenéis algunos pantallazos del hardware, del hub, del USB, del Z1 y de la red verde. Bueno, comentar también para los más técnicos o para los que tengan necesidades de desarrollo, pues esta gente de Z-Wave Me tienen cosas que poca gente tiene, tienen los Z-Wave Programmer y los Z-Wave Chip Calibration. O sea que si alguien tiene la necesidad de desarrollar un producto específico Z-Wave o tiene un desarrollo en marcha, los podéis contactar o contactar directamente con ellos o directamente les podéis comprar el Programmer y el Chip Calibration. Y puede ser una forma más aligerada de introducirse en el mundo de fabricar dispositivos Z-Wave. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el hardware. Lo primero que os voy a hablar es del Z1, el Z1 que lo tengo aquí. Esto es una pequeña maravilla que han fabricado. Z1 es la abreviatura de Z-Wave y Arduino. Entonces, bueno, pues este Z1 es un dispositivo hecho un poco para makers, para do-it-your-sellers, para gente que quiere aprender a programar. Y entonces, a ver, lo voy a tener que romper. Es muy, muy interesante porque se programa igual con el IDE, igual que un Arduino y tiene sus patitas con sus entradas, sus salidas y tú lo programas. Aquí veis la piececita. Y tú lo programas y lo programas con las funcionalidades que quieres. Puedes programarlo con un dispositivo de entradas-salidas on-off o puedes programarlo con sus entradas analógicas o puedes programarlo con sus salidas analógicas. Bueno, estrictamente hablando, como todos los arduinos, no tiene salidas analógicas, tiene salidas PWM, salidas por modulación, por ancho de pulso. Esto es un poco técnico, pero bueno, al efecto es casi como si fueran salidas analógicas. Entonces, pues bueno, sí, yo aquí puedo programar, si quiero, un dispositivo de cuatro salidas. Entonces, bueno, pues nada, se alimenta por el puerto USB que tiene aquí, un micro USB, se alimenta y se programa o por un conector que tiene. Y bueno, pues es un producto, la verdad, que bastante interesante para desarrollos, para pruebas. Y hay un webinar específico de este producto para el próximo martes, creo que es. Hay una web donde tenéis toda la información de este dispositivo, es muy interesante, aquí lo podéis ver. Tiene una salida analógica 0,10 voltios, cuatro salidas PWM, ocho entradas digitales a 3 voltios, cuatro entradas a 3, 5 o 12 voltios, e incluso puedes unir varios comunicando por RS485, o incluso le puedes plantar directamente una sonda OneWire, una de estas que tenemos para, de las que ponemos con el Smart Inplan o que ponemos en los módulos de Cumino para medir la temperatura. Bueno, pues es un módulo muy interesante para hacer pruebas, para hacer prototipado y para hacer desarrollos y para aprender, ¿vale? Ahí tenéis un poco el esquema del pineado y, bueno, pues decir que venden también unas plaquitas para que sea más fácil el conexionado y la integración en cajas o el prototipado o incluso como producto comercial. Esta gente de Z1 de vez en cuando hacen ferias y se reúnen y se ponen a desarrollar y hacer pruebas y hacer proyectos al estilo Arduino al estilo Maker al estilo Raspberry Pi y, bueno, pues de vez en cuando hay reuniones de estas en Ámsterdam o en Bélgica también y en Moscú, por supuesto. Es un producto muy interesante y haremos un webinar y es un producto derivado de la factoría de ZWeb. El segundo producto del que os quiero hablar hoy también derivado de esta factoría es el USB chiquitito negro que se llama UZB. Pues esto es un dongle para que cualquier ordenador Windows, Mac, Linux, cualquier Raspberry incluso lo podéis poner en un NAS incluso para vuestra digital hay un programa especial pues lo podéis poner y se transforma en un controlador ZWeb porque esto es una antena ZWeb. Tiene algunas características muy interesantes hasta donde yo sé pues fue de los primeros dispositivos ZWeb que salieron de la factoría de Japón de Mitsumi los pocos fabricantes de chipset ZWeb que no eran de Sigma Designs. Otra cosa que me gusta de este dispositivo es que bueno aunque pierde mucho alcance por software se le puede cambiar la frecuencia de europea, americana a brasileña de Nueva Zelanda que el alcance es pequeño pero para hacer pruebas se puede cambiar y tiene sus LEDs y tiene un factor de forma es muy chiquito por lo cual es un dispositivo también bastante bastante interesante. Nos ha pasado una vez justo esto que dice José Miguel que un cliente nos llamó y nos dijo no me funciona el pincho USB no soy capaz de conectar los dispositivos ZWeb que tengo y la razón era porque había comprado el USB con versión USB y al final pudimos cambiárselo o sea fue un poco farragoso pero se lo pudimos cambiar directamente desde el mismo pincho. Y bueno pues aquí tenéis un pantallazo de que se le puede cambiar por software es de los pocos dispositivos que se puede cambiar por software la frecuencia y luego pues una advertencia el UCB funciona bien con software libre funciona bien con OpenHAB funciona bien con Domotic con Domotic Z y bueno funciona bien con diversas plataformas de software libre que hay para ZWeb pero si lo queréis utilizar con el software que voy a hablar hoy con el de ZWeb.me hay que pagar una licencia hay que comprar una licencia entonces tú puedes comprar el USB suelto vale 35 euros con IVA y lo puedes comprar con la licencia para ZWeb.me 94 euros lo explico esto porque no queremos sorpresas algún cliente lo ha comprado lo ha querido utilizar con ZWeb.me y no tenía la licencia y es que no lo habéis explicado bien bueno está explicado en la página web está explicado en todos los sitios y lo explicamos una y otra vez y aquí aprovecho la oportunidad para volver a decirlo pero bueno cuidado con la licencia como digo aquí porque pone Damián tímpanos flip en el chat estoy hablando muy fuerte o es que ha habido un ruido o qué ha pasado Miriam ¿tú me oyes bien? sí yo te oigo bien Damián pronúnciate bueno fue Miriam que hay mucha diferencia de sonido ah pues Miriam entonces o baja un poco el tono o aleja un poco el micrófono vale yo te oigo muy bien bueno el siguiente dispositivo del que quiero hablaros es la Raspberry RAF con Z Miriam siempre decimos la RAF o la Rapsberry ¿sabéis? la Raspberry aquí en el dibujo de la izquierda veis un dibujo es una Raspberry Pi Raspberry significa frambuesa en inglés esto es una iniciativa de unos ingleses de la Universidad de Cambridge que hace ya algunos años decidieron hacer un ordenador de muy bajo precio con que los niños pudieran aprender a programar un proyecto similar a la iniciativa de Arduino y está basado en Linux entonces bueno pues esto lo llamaron frambuesa Pi o sea Raspberry Pi en inglés frambuesa por la frambuesa y Pi por el número Pi y ha sido un enorme éxito hay miles de unidades vendidas en el mundo y miles de proyectos hechos de centro multimedia estación meteorológica y casi lo que quieras hecho con con la Raspberry Pi de hecho pues yo en casa debo tener puestas como 4 o 5 haciendo diferentes cosas entonces bueno pues la idea es bueno pues en vez de utilizar o gastar uno de los puertos USB poniéndole un dongle sea el USB de de IOT o sea el ZB que os acabo de enseñar o cualquier otro dongle USB pues no gastamos puerto USB utilizamos los pinchitos los conectores lo que técnicamente llamamos el puerto GPIO de la Raspberry para comunicar y entonces pues queda dentro de la carcasa y queda todo más integradito y mejor aquí tengo bueno pues tengo una en la mano y pues viene una cajita pequeñita y bueno pues aquí tenéis el dispositivo con sus conectores y queda muy bien puesto en el en los puertos GPIO los que estéis un poco al tanto de las iniciativas de Raspberry pues se venden muchísimas placas que se ponen en los puertos GPIO los llaman HAT o sombreros y pues hay pues placas para tema de por ejemplo audio y cosas así si queréis os cuento un poco la anécdota de por qué nace la Raspberry esto me lo contó el que la hizo me lo contó el CES en Las Vegas y él me dijo que estaba preparando un estaba preparando un pincho USB y justo la placa de el prototipado de plaga que tenía tenía aquí no sé si se ve en la cámara tenía unos agujeritos ahí veis un poco sí se ven un poco los agujeritos blancos y entonces la placa al medio estaba con el puerto USB y la placa y con esos agujeritos se le rompió y dijo el tipo bueno entonces coño y por qué no si le sueldo aquí directamente y aprovecho los puertos que pillo para alimentarlo y el puerto serial para comunicarlo por qué no hago la Raspberry y así se le ocurrió fue como siempre ocurre pues casualidades de la vida de que preparando un pincho USB como en la época había muchos pues se le ocurrió hacerlo de la Raspberry con Z vale y es bueno ha habido varios modelos a lo largo del tiempo está el modelo este más mira estoy de acuerdo que cuando enseño cosas sí es cierto soy muy pequeñito a ver se ve ahora mejor bueno tampoco es que tu imagen sea gran cosa ¿no? vale el volumen de Miriam mucho más alto Miriam habla más bajo bueno voy a volver a compartir pantalla ahora mejor no se me oye tanto no sé yo te oigo igual bueno pues básicamente este es el histórico de las Raspberry como siempre pasa a veces cuesta saber un poco cuál es la que tenemos simplemente bueno son todas muy parecidas las que tienen un factor de forma un poco como más cuadradito es que la antena no sé si lo veis bien la antena es esto de aquí esta pista en forma de esquina cuando muevo el ratón ¿veis mi ratón? Miriam sí sí pues aquí la antena la han sacado por fuera y la han hecho de una manera que si tú quieres puedes cortar este troquelado y quitar esta parte de la antena y ponerle una antena externa más potente y tener más ganancia ¿vale? esta que tiene lo suele hacer mucha gente porque efectivamente la antena se queda se queda corta aquí se ve muy bien que te da un conector de antenas y le quieres poner una antena ¿vale? hasta donde yo sé el modelo este del 2018 el 2019 son muy parecidos el modelo este en azul lo hicieron con ZWay Europe el modelo en exclusividad y bueno pues este es el último el último que hay ¿vale? bueno aquí tenéis un poco algo de los conectores ¿vale? según según el manual también en la Raspberry se puede cambiar la frecuencia por por software es una cosa que yo no he visto tan clara como en el ZWay pero dicen que se puede hacer bueno ahí tenéis algunos detalles de los conectores tampoco me quiero entretener mucho más con esto bueno finalmente los señores de ZWay Me con su software pues sacaron un controlador un controlador domótico o hub ahí lo tenéis con un poco sus características y bueno pues una versión de este hub lo ha comercializado la empresa Pop que es un fabricante de dispositivos domóticos ¿vale? en particular la demostración la pequeña demostración que voy a hacer aquí hoy la voy a hacer con un controlador Pop ¿vale? repito que ni el software ni el controlador son los que más nos gustan hemos vendido alguno hemos hecho algunos proyectos porque este controlador miren está en 99 euros con IVA ¿no? pero es que bueno la experiencia y algunos proyectos sencillitos que nos han pedido un controlador una sonda de agua una electroválvula y poco más sí eso sí se ha hecho sí que hicimos un proyecto de unas 35 millones por una razón que tú lo vas a contar después porque no es dependiente de la nube en el sentido de que no tienes por qué lo cuentas tú después bueno características que son peculiares de este controlador bueno pues tiene una tapita por detrás que tiene un tamper y te dice si lo has abierto o no y consejo que os doy para todos es que el controlador va mejor si tiene la tapa puesta si le quitas la tapa no siempre arranca bien tiene un puerto USB donde se le pueden conectar cosas en particular un dongle o una antena en Ocean se le puede conectar un bridge a 433 y pues otra peculiaridad que tiene es que tiene un puerto de Ethernet y es Wi-Fi y entonces él monta una red Wi-Fi y actúa como como router Wi-Fi lo cual pues bueno también en un momento dado puede ser interesante yo por ejemplo es una funcionalidad que no uso y que no me gusta demasiado pero normalmente en todos los sitios donde ponemos un controlador domótico y en mi casa en particular pues hay routers y hay Wi-Fi pero pues este lo trae ¿puedes comentar si tú has llegado a utilizar el puerto USB para yo no lo he probado no lo he llegado a probar lo he puesto en la presentación como extra ball pero no es lo que me interesa más de este controlador son otras cosas pero yo no lo he llegado a probar supongo que funciona bien y está en el manual que luego os voy a enseñar bueno y todas estas iniciativas de hardware están muy bien pero aquí la madre del cordero es un poco el software el Z-Wave ¿no? el software que es un software libre que os podéis descargar e instalar en una Raspberry se puede instalar en Windows se puede instalar en donde en donde queráis aquí lo tenéis ¿no? el software se puede instalar en cualquier Linux con Ubuntu con Debian se puede instalar más fácil en la Raspberry Pi porque te dan una imagen y quemas una tarjeta y ya tiras para adelante o se puede instalar en Windows yo en Windows no lo he probado y he estado leyendo esta mañana un poco que hay algunas restricciones pero se puede instalar ¿y qué podemos hacer con esto? pues sobre todo podemos hacer por supuesto Z-Wave podemos hacer cosas por IP o por Wi-Fi o por TCP IP podemos hacer en Ousen si le ponemos el pincho en Ousen y podemos hacer en cosas cosas en 4.3.3 las cosas en 4.3.3 se pueden hacer sobre todo porque Pop vende un Bridge que nos abre al mundo al universo 4.3.3 no estoy seguro si el Bridge se conecta por USB o por IP y bueno pues es que hemos vendido alguna unidad de este Bridge y nos lo piden de vez en cuando ¿no Miriam? Miriam está silenciada ah que silencia si es que tengo aquí ahora un trasiego de movimiento y no quería molestaros con el ruido dice justo espérate un momento Antonio tu voz cada vez se va perdiendo y es cierto se va faltando aire y que va bajando el volumen si yo también lo he notado pensé que era porque había bajado yo mi volumen pero si los demás también han notado que tu volumen ha bajado o sea hablo un poco más fuerte pregunta Marta ¿en qué diferencia el Z1 de Arduino? bueno a todos los efectos es un Arduino con una antena Z-Wave eso es la única tiene entradas salidas puerto USB pero bueno los que hayáis tenido experiencia con los dispositivos Arduino Wi-Fi pues tienen una antena Wi-Fi pues este es lo mismo pero tiene una antena Z-Wave que le permite comunicarse con el controlador Z-Wave y emitir órdenes o recibir órdenes vale y ya está estaba diciendo Miriam que sí que hemos vendido algunos Bridge 433 ¿no? de POP y nos los piden de vez en cuando y yo no sé si son fáciles de conseguir ya no son fáciles no son fáciles de conseguir bueno continúo bueno pues hay un hay un manual un libro que realmente para mí ha sido siempre una gran fuente de inspiración se llama Z-Wave Essentials es un tocho de 270 páginas y fijaros que está actualizado a marzo a 31 de marzo del 2020 y bueno pues ahí os pongo el link de descarga y realmente bueno aunque está en inglés para mí siempre ha sido siempre ha sido es una fuente de inspiración y es un libro realmente magnífico sobre el software de Z-Wave sobre el software Z-Wave sobre lo que hacen los controladores y sobre el Z-Wave en particular porque habla mucho de talle técnico y salen clases de comandos y sabe cómo se puede desarrollar cómo se puede hacer un montón de cosas entonces bueno pues para mí siempre ha sido una inspiración y me parece un gran libro y bueno es gratis y lo podéis descargar cuando queráis ¿vale? tengo que decir que parte del manual de Z-Wave que nosotros vendemos en castellano en la tienda donde explicamos el protocolo y los cursos que impartimos pues buena parte son traducciones o están inspirados en este manual y el resto de mi presentación pues muchos son capturas de lo que es este manual bueno pues hasta aquí se me ha entendido continúo hablo más despacio ¿alguien tiene algo que decirme? yo te sigo escuchando bajito no sé los demás también he bajado mi volumen hablo más fuerte no sé si como subir aquí el volumen de mi micrófono dicen que se oye bien ya se oye bien bueno entonces a ver ¿cómo se instala esto? bueno pues nada hay bastante buena documentación en la página de Z-Wave de cómo se instala mi consejo es que lo intentéis con Linux o con una Raspberry si lo intentáis con Linux pues los que sepáis un poco de Linux es un WGET del paquete y ya y ya se instala y los que lo intentéis con Raspberry pues nada os descargáis la imagen quemáis una tarjeta y para adelante no tiene gran ciencia entonces ¿cuál es la configuración inicial? pues bueno se supone que si tenemos una Raspberry o un Linux o incluso un Windows donde lo hemos instalado pues lo más sencillo es poner en un navegador esto find.zway.me si ponéis esto os lleva a una página web donde os da dos opciones una poner un nombre de usuario y una contraseña de una manera un poco especial que voy a explicar ahora y otra pues los controladores que encuentra en tu propia red ¿vale? si esto no os funciona bien pues de nuevo como hemos dicho en los días anteriores hay mil herramientas o mil maneras de buscar si el dispositivo está operativo y está en vuestra propia red podéis hacer un NERD por escáner podéis hacer un mirar en el router podéis utilizar FING podéis utilizar lo que queráis la cuestión es encontrar el controlador en vuestra red si esta página no lo descubre y nada pues si lo descubre pues clicáis sobre el IP o directamente abrís el navegador y vais a la IP el puerto es el 8083 y en la primera vez que accedes al controlador pues te dice bienvenido a su smart home o a su casa domótica y sale un numerito bueno pues por la gloria de mi madre si hoy aprendéis una sola cosa de Z-Wayme quedaros con esto por favor los que estén dormidos la siesta que se levanten los que tengan un boli al lado que lo apunten el numerito este hay que apuntarlo porque hay donde mirarlo y se pueden hacer muchas cosas pero te puede pillar la vida sin el numerito y puedes estar fastidiado entonces conviene apuntarlo yo de hecho lo que hago siempre que abro un controlador de pop o monto es en la caja lo apunto donde vienen todos los datos de la wifi de no sé qué apunto este numerito entonces ¿por qué hay que apuntar este numerito? lo voy a decir en la transparencia siguiente pero bueno lo único que os digo es esto si habéis instalado correctamente el software de ZWayme y accedéis a la IP solo hay que poner la IP aunque automáticamente os redirige al puerto 8083 te pide que para el usuario admin pongas una nueva contraseña y pongas un correo electrónico y entonces puedes tener el acceso local puedes tener el acceso local simplemente tienes que en el acceso local poner admin y la contraseña que has creado ¿cómo es el acceso remoto? bueno pues el acceso remoto es a través de esta página que había dicho antes y para acceder desde cualquier sitio del mundo tenéis que poner el numerito este el número de vuestro smart home barra la barra del 7 el nombre de usuario y luego la contraseña que hayáis elegido y esto os permite acceder al software desde cualquier sitio ¿vale? es así de sencillo bueno entonces con esto estaríamos en marcha y podemos entrar ¿vale? también querría dar una advertencia por ejemplo aquí este pantallazo veis que tiene la IP 192.168.115.1 y la 192.168.11.108 pues la 115.1 es la IP local de cuando actúa como router de la parte wifi entonces mucha gente se equivoca y le da la 115.1 aunque esté en la parte de red y no funciona bien o han tenido problemas estamos mal y es que esto va lentísimo es que no puedo algún profesor y simplemente ha dicho no no conéctate por la otra IP y perfecto ¿vale? de eso hay que tener cuidado yo intento no conectarme por la parte wifi y no intento conectarme a la que es 115.1 que es la red que monta por el lado wifi con su servidor de HCP y todo para la parte router yo intento conectarme siempre desde el lado Ethernet y me quito de muchos problemas bueno pues nada una vez que accedéis esta es la pinta que tiene el interfaz web ¿vale? no es ni el más bonito del mundo ni tampoco el más feo vamos a ir viéndolo un poquito pero bueno tampoco me gustaría gastar demasiado tiempo y entrar en detalles porque prefiero explicaros esto lo podéis descubrir por vosotros mismos si montáis un un controlador ZWiMe o tenéis un Pop o lo montáis una Raspberry y mirando el manual ¿vale? pues tienes sus apartados de el dashboard o inicio o los dispositivos destacados que tienes luego tienes la sección por estancias luego todos los dispositivos el calendario de eventos aquí novedades y en el 6 es donde entras al desplegable de configuración donde te permite configurar las aplicaciones los dispositivos parametrizar personalizar el look and feel del controlador crear usuarios cambiar contraseñas actualizar el firmware etcétera etcétera y salir ¿vale? aquí tenéis arriba a la derecha es donde se te abre el menú de configuración bueno y aquí bueno pues si en el menú de configuración le dais a apps os lleva al menú de aplicaciones bueno lo que tengo que decir para que no os confundáis es que bueno este controlador por supuesto igual que todos tiene sus aplicaciones para móvil para acceder por el móvil sus apps y luego tiene sus aplicaciones para hacer cosas dentro esto que otros días hemos llamado plugins o programas especiales o aderezos o no sé cómo llamarlo pues aquí lo llaman apps ¿vale? y sirven para que el controlador pueda hacer más cosas de las que hace si no pusiéramos estas apps ¿no? pues tengo que poner una app para poder hacer escenas tipo si esto entonces if then tengo que poner una app para el tiempo tengo que poner una app para el calendario o tengo que poner una app para controlar el clima ¿vale? luego lo vamos a ver un poquito en detalle bueno y después en el menú de configuración tenemos el devices ¿vale? si le dais al devices pues te aparece la posibilidad de añadir o gestionar dispositivos si solo tengo la antena Z-Wave pues solo voy a poder añadir dispositivos Z-Wave o cámaras IP si tengo puesto el dongle en OSEAN y he añadido la app de OSEAN pues puedo añadir dispositivos en OSEAN y si tengo el bridge y he añadido la app de 433 pues puedo añadir dispositivos en 433 entonces bueno pues en este punto tendría que ir a la esquina configuración no está en castellano le pregunto aquí en izquierdo que yo sepa está en castellano o déjame ver el mío el mío el mío está en español sí el menú el interfaz este para usuario normal está en español el avanzado lo siento pero creo que solo está en inglés aunque lo puedes poner en español bueno entonces pues aquí iría a la izquierda y le diría añadir dispositivo y entonces empezaríamos el proceso de inclusión como he explicado durante toda esta semana una red Z-Wave es una red de sistema de control inalámbrico basada en 868 MHz el que monta la red es el controlador principal que tiene un número de vivienda o Home ID que le asigna a los nodos y un número de nodo el controlador principal es el 1 y le va asignando el número de vivienda y el número de nodo específico cada dispositivo el 2 el 3 el 4 el 5 el procedimiento de que un nodo que está con dirección 0 y no tiene número de vivienda y añadirlo al controlador se llama inclusión este controlador en particular hace como algunos y es que tiene ahí lo veis el punto 1 pone preparación primero hace un procedimiento de exclusión es decir se asegura de resetear el dispositivo antes de incluirlo ¿vale? entonces cuando empiezas lo primero es se pone en modo exclusión te dice que toques el botoncillo tac, tac, tac tres minutos tres veces en menos de segundo y medio o pulsación larga si es pulsación larga después de alimentar el dispositivo o lo que sea o cuando le hayas puesto la pila primero lo excluye con eso se asegura que está reseteado y que tiene comunicación con el dispositivo y luego empieza el procedimiento de inclusión ¿vale? primero haces el procedimiento de exclusión y luego el de inclusión cuando lo descubre pues empieza el tercer apartado que es lo que llamamos la entrevista en otros controladores aquí lo único que ves es que el reloj corre que te dice que ha incluido algo pero está pasando un ratito bueno pues aquí sí que hay una barra en tanto por ciento y hace la entrevista pues básicamente el procedimiento de entrevista es ok te he encontrado eres un dispositivo Z-Wave este es nuestro número de vivienda en exclusiva este es tu número de nodo y ahora dime qué eres capaz de hacer y el dispositivo pues empieza pues yo soy un dimmer y sé que regular la iluminación entre el 0 y el 100% y mido el consumo vale y eso se lo dice técnicamente se lo dice con las clases de comando vale entonces eso es la entrevista donde le dice el módulo le dice al controlador quién es cuál es su fabricante qué versión de firmware tiene etcétera etcétera y le dice sus clases de comando ese es el punto 3 y finalmente el punto 4 es la configuración manual bueno aquí ahora hay un apartado en la última versión del Z-Wave todos los nodos todos los dispositivos incluir traen un número un pin y aquí se puede confirmar y se puede hacer también la inclusión rápida esto no voy a contarlo en mucho detalle porque todavía es una cosa que no está muy implementada vale y el punto 4 que pone aquí configuración manual pues es el que te permite ya una vez que se ha incluido y se ha terminado la entrevista te permite darle un nombre al dispositivo asignarle una habitación una habitación y salen los canales las capacidades de lo que hace un canal si no lo usas lo puedes desactivar o si no le das un nombre dice Koldo que no se puede tener un dispositivo en dos controladores no, no se puede un dispositivo solo puede estar en un controlador si tengo acceso físico a un controlador a un dispositivo siempre lo puedo resetear o lo puedo echar o lo puedo excluir y lo puedo incluir donde quiera eso me lo preguntan mucho oye este dispositivo me lo ha dado un amigo pero viene el controlador de su casa que está en la playa ¿lo puedo yo incluir? sí lo puedes excluir voy a decir yo no lo conocía pero lo he reseteado y luego lo puedes incluir pero que yo sepa un dispositivo no puede pertenecer a dos controladores ¿vale? bueno pues una de las cosas que hacen que no me guste demasiado este controlador es que el procedimiento de entrevista es lento faragoso y a veces falla ¿vale? entonces por eso incluso en el manual está puesto y de qué pasa si falla la entrevista si no la completa del todo bueno pues le puedes decir que lo vuelva a intentar o también incluso si la entrevista completa del todo puedes intentar ir a darle un nombre y a terminar de poner el dispositivo y luego en el modo experto puedes terminar la entrevista y ver qué ha pasado ¿vale? pero sí que es una cosa que pues aquí si la entrevista no la ha terminado si no le ha contestado a todas las preguntas que esperaba pues al final te puede salir una ventana como esta y dice resetear y volver a hacer la inclusión o continuar de todas las maneras mi consejo es que bueno pues si es a la primera podéis volver a intentarlo hasta que la entrevista sea al 100% y si no pues darle al continue anyway y luego os voy a decir el punto del interfaz experto donde puedes forzar tú ver qué parte de la entrevista ha fallado y forzarla y este junto con el GDOM es el único controlador que nos permite ese nivel de detalle y eso sí me gusta mucho bueno pues nada una vez que tenemos incluidos los dispositivos pues en el menú de dispositivos que veníamos antes este de aquí en vez de darle a añadir le damos a manage a gestionar dispositivos y entonces pues te salen todos los dispositivos que tienes incluidos vale y aquí los puedes tú manejar cambiar de estancia cambiar los nombres a los canales deshabilitar un canal que no utilices etcétera etcétera despliegas eso lo aconsejamos siempre nosotros es lo que solemos hacer con las instalaciones justo eso pero si se va creciendo la instalación no queda otra después pregunta Alejandro Rodríguez el número de vivienda cómo se genera bueno el Home ID es un número aleatorio de 32 bits suelen traer uno de fábrica exclusivo cada controlador pero cada vez que lo reseteas genera uno nuevo genera uno nuevo no lo puedes elegir y bueno la posibilidad de que genere con 32 bits de que se genere un número que se repita es muy pequeña pero se puede dar y no permite que yo sepa no permite ponerlo bueno bueno pues aquí podéis ver en el apartado de gestión de dispositivos además de cambiarles el nombre asignarles a otra estancia decidir qué canales podemos tener visibles y qué canales deshabilitamos pues tenemos una pestaña donde podemos ver el estado de las baterías y la última vez que se ha despertado el dispositivo y la próxima vez que se va a despertar que está previsto esto es interesante porque podemos ver los periodos de wake up y podemos ver también el network status su estado en la red bueno pues con esto haríamos la primera parte que es la gestión de los dispositivos Z-Wave después en cuanto a configuración bueno pues hay un montón de cosas que podemos hacer entre ellas personalizar el look and feel el skin vale ahora os voy a enseñar el mío y yo lo tengo personalizado o lo cambié a un azul lo horroroso pero bueno pues a un azul porque se vea el cambio normalmente viene en un blanco transparente y tienes skins o capas locales y también pues hay una serie de skins o capas que se pueden descargar de la red que ha desarrollado la comunidad pues bueno hay la que más os guste y lo mismo con los iconos podéis utilizar los iconos locales que vienen o hay una serie de sets de iconos online pues no sé si te gustan mucho los gatitos pues puedes poner el set de iconos de gatitos y puede ser muy divertido algunas cosillas más que puedes hacer pues por supuesto la gestión de usuarios puedes crear un usuario administrador este es el admin y la contraseña que has puesto al principio y crear usuarios locales y luego pues bueno es bastante interesante que para la aplicación móvil te genera un código QR entonces está bastante bien que cuando abres la aplicación móvil son las mismas credenciales pero tienes que poner el numerito este del smart home que os he dicho que hay que apuntar tienes que ponerlo también tienes que poner la IP local tienes que poner el nombre de usuario y tienes que poner la contraseña son cuatro cosas a meter en el móvil pues bueno es bastante interesante que te genera un código QR y entonces en vez de poner todo eso pues coges con el móvil capturas el código QR y en un momentito estás dentro de la aplicación bueno el sistema permite por supuesto un backup en la nube que nos ofrecen las señores de Zwayme y también un backup y una restauración local puedes hacer un download backup aquí y un restore yo con la versión del pop que tengo aquí y con el backup tengo que decir que mis experiencias han sido regulares y no fiaría mi vida a restaurar un backup y que todo está como estuvo pero bueno supongo que está y supongo que bueno yo al final del día tengo aquí un controlador que no está en la última última versión de Zwayme y que lo sacaron con pop pero supongo que con las versiones nuevas con una Raspberry y una versión fresca y la versión 3 esto funciona bien bueno como os decía pues evidentemente pues este controlador se puede controlar con una aplicación móvil ahí tenéis si tenéis la versión del controlador pop pues lo podéis hacer con la aplicación pop hub y si no con la aplicación Zwayme no tiene gran ciencia e incluso bueno el acceso web este interfaz que os enseñaba al principio es responsive y también pues si directamente en un navegador de un móvil le ponéis la IP local del controlador estoy volviendo locos con las dos falencias pues también la web es responsive y se puede ver vía web sin mayor problema ¿vale? que no os gustan los skins que no os gusta la aplicación que no os gusta cómo se ve en Zwayme este bueno pues hay una serie de opciones de integración muy muy interesantes y a mí esto sí que me parece bastante potente por un lado se puede meter a Imperihome entonces en una vivienda yo puedo tener varias cosas de Imperihome puedo tener un IPX800 puedo tener un Vera puedo tener un Edomus y puedo en la misma en la misma aplicativa puedo tener un Pop entonces el Pop se integra bien en la aplicación Imperihome que hemos hablado algún día esto también es muy muy curioso ¿se puede utilizar la aplicación de Fibaro para manejar un Zwayme? sí se puede sí se puede no me gusta el Zway es muy feo el interfaz me encanta el de Fibaro ¿qué puedo hacer? bueno pues alguien se ha currado un plugin una bueno preguntan ¿y Imperihome se puede integrar con Gidome? sí sí se puede integrar con Gidome la aplicación dice a mí la aplicación móvil Zway no me va bien no me carga bueno pues sí va a regular estoy de acuerdo estoy de acuerdo que no es la mejor aplicación del mundo pero bueno si tú quieres utilizar la aplicación de Fibaro ¿qué tienes que hacer? pues hay un plugin que se llama Fibaro API Implementation tú lo pones ahí y luego te abres la aplicación de Fibaro y le dices a la aplicación de Fibaro que tienes un controlador de Fibaro y le das la IP el nombre de usuario y la contraseña y digamos que con esta Fibaro API le engaña a la aplicación de Fibaro el Zwayme se hace pasar por un Fibaro y puedes utilizar la aplicación de Fibaro rebuscado sí raro también pero bueno para jugar y para divertirse está bien entiendo que te refieres a la aplicación antigua de Fibaro no a la que van a sacar con Center 3 supongo que es con la aplicación antigua pero también esto me ilustra a mí pues que o me demuestra que la comunidad pues le encanta utilizar la aplicación de Fibaro y utilizar controladores que no sean Fibaro yo ahí lo ahí lo dejo por algo existe esto y por algo aquí el señor Carl Otto se molestó en hacer esta aplicación y bueno pues veis que tiene una puntuación de 4 sobre 5 que es bastante bueno y luego pues otra funcionalidad que me encanta es que hay un binding para ZWave para integrarlo en OpenHAB soy muy fanático de OpenHAB porque permite unas posibilidades inmensas es una plataforma de software libre sobre abierto y totalmente agnóstica tecnológicamente entonces tú te montas tu ZWave server o con tu POP o con lo que quieras y cuando has terminado te vas al OpenHAB pones el binding le pones la IP nombre de usuario y contraseña y pum todo lo que tienes en el ZWave te aparece en el OpenHAB y con toda la potencia en el OpenHAB entonces pues bueno esto lo voy a explicar el lunes mira dice Marta que funciona bien lo probamos en el curso y esto es lo que voy a explicar el lunes en mi caso particular yo tengo un OpenHAB corriendo una Raspberry Pi con un dongle ZWave y a veces el dongle se me hacía perezoso pero la última configuración que he hecho ha sido meter el ZWave Mi el controlador POP como secundario del Edomus se ha aprendido todo lo que tiene en el Edomus os lo voy a enseñar ahora después y luego con este binding lo he metido en OpenHAB entonces tengo todas mis cosas de mi aula metidas en OpenHAB y como el OpenHAB le dice al ZWave server por IP lo que tiene que hacer pues funciona a la velocidad de la luz bueno entonces quizá aquí voy a parar un momento voy a responder alguna pregunta y quizá lo vamos a ver en vivo y en directo ¿esa implementación sirve para el Edomus? seguro que hay muchos asistentes que digo que seguro que hay muchos asistentes que todo lo que has dicho ahora mismo de lo POMO como secundario y el Binding han dicho esto es un sí es porno del duro pero bueno aunque haya una o dos personas de los que estamos hoy que lo hayan entendido bueno para los que no lo hayan entendido que vuelvan el lunes me dice Eduardo Fernández ¿esta implementación sirve para Edomus? no sé y Víctor y para allí donde existe algo similar por favor podéis reformular las preguntas un poco más concretas porque son cosas que he debido decir hace un poco y no sé a qué os referís ¿es posible que a lo mejor Eduardo se refiera a la implementación de usar la la app de Fibarón con con el Edomus? que yo sepa ni para Gidon ni para Edomus existe nada parecido que yo sepa que yo sepa bueno entonces se deja de compartir voy a compartir mi pantalla pero voy a compartir aquí mi pantalla ¿veis mi pantalla? una cosa azul así no ahora mismo la estamos viendo ahora sí sí, ahora sí OpenHAB o Has y me preguntan por aquí OpenHAB o Has que yo sepa y Binding para OpenHAB para Home Assistant no lo he mirado lo miraré prometo decirlo el lunes bueno pues este es mi querido controlador Pop no me lo he currado demasiado o simplemente bueno pues aquí veis en el dashboard tengo un par de dispositivos aquí tengo algunas habitaciones implementadas aquí tengo todos los dispositivos tic tac tic tac tic tac aquí tengo todos los dispositivos a machete entonces yo como soy muy vago pues no me he currado el medio de todos estos dispositivos sino que le he hecho que se los aprenda del Edomus por eso hay tantos que más hay por aquí hay el calendario de eventos y pues mira temperaturas de radiadores hay un error por aquí el casquillo de marras que os enseñé ayer pues lo he probado antes que se podía acender o apagar etcétera 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 de hecho lo podemos probar por aquí probablemente a ver el casquillo donde está esto es el almacén vamos a darle a la otra habitación a ver si aparece esto es el aula por ejemplo aquí podría encender apagar este radiador aquí la cortina aquí el mando y muchas cosas pues podría encender o apagar bueno pues este controlador está exactamente igual que lo que os enseñé ayer de que el smart thing estaba de secundario del Edomus pues está de secundario del Edomus y por eso se ha aprendido todos estos dispositivos que veis aquí bueno el casquillo está aquí abajo veis el casquillo le doy a encender ahí hace tic tac tic tac tic tac y ahí no sé si se ve allí aquí en mi hombro encima de mi hombro que se ha encendido la luz y si le doy a apagar pues se apaga que se enciende y se apaga bueno pues este casquillo yo lo puedo encender y apagar desde smart things lo puedo encender y apagar desde pop o lo puedo encender y apagar desde el Edomus o lo puedo encender y apagar desde open HAB todas estas cosas extrañas bueno y como os habíamos dicho pues nada aquí está para gestionar las aplicaciones y los dispositivos y la personalización no me voy a parar mucho más pues bueno aquí vemos las aplicaciones o las aplicaciones en línea para descargar otras aplicaciones que me pueda interesar por ejemplo si tuviera que hacer la integración de las luces Philips V pues buscaría por aquí la aplicación al respecto y aquí la tenéis la de las Philips V la instalaría aquí instalaría la aplicación de las Philips V y pondría la IP de mi bridge de las Philips V y tendría integradas en esto las luces de Philips pero siempre que ten en cuenta que tiene el bridge de las Philips de las Philips de las Philips de la novia Z1 es compatible con Fiber o Z1 permite el control desde Alexa o Google si bueno a la que lo preguntáis aquí si le doy aplicaciones en línea está promocionada la aplicación para Alexa la de Google Home no la he visto y para Siri sí que hay una de de Apple esta Apple Home Kit Gate eso le hace como un truco y se hace pasar por un Apple Home Kit Gate y funciona bien la de Google Home no la he visto pero algo se puede hacer con IFTT ¿vale? la de Google Home no la he encontrado la app ¿ves? no hay y de IFTT sí hay entonces tendría que ser a través de IFTT IFTT lo vamos a ver la semana que viene también hay IFTT notification y status Z1 no lo he probado lo he probado con Edomus y lo he probado con con a ver qué más preguntas hay por aquí no me queda claro la configuración de primario o secundario que tenéis sí lo voy a explicar ahora después eso lo voy a explicar después ¿vale? no lo he explicado de manera un poco sucinta vamos a ver bueno lo he dicho aquí en la primera son las apps en la segunda son la gestión de dispositivos aquí podría añadir un nuevo dispositivo Z-Wave si quisiera esto es interesante porque esta gente se lo ha currado que puedes añadir dispositivos Z-Wave por marca y aquí aparecen un montón de marcas pero yo prefiero aquí aparecen todas las marcas y tú pues buscas la marca que tienes y la intentas añadir pero esto normalmente es un lío y yo prefiero siempre añadir el dispositivo e identificar automáticamente y que los añadáis directamente como dispositivo Z-Wave y ya está y luego el otro botón es el de gestionar todos los dispositivos aquí veis todos los que se ha aprendido algunos los he puesto en nombre y a otros todavía por ejemplo el famoso casquillo Eversprint pues aquí tiene el número 204 ¿vale? Bueno pues lo de la explicación del primario y el secundario lo voy a explicar después ¿vale? Bueno pues nada lo he dicho tampoco voy a pararme mucho más con estos menús entonces a ver vamos a enseñaros la aplicación móvil un poco antes de pasar un poco a lo de las escenas y entonces para eso a ver si soy capaz de compartir compartir con el cable compartir a ver entonces ¿qué aplicación tengo por aquí? pues efectivamente como decían por ahí la aplicación del pop aquí bueno pues tiene alguna cosa divertida le podéis dar auto detect IP y se pone ahí a recorrer IPs hasta que lo encuentra el mío tiene el 108 entonces vais a ver que llega aquí va buscándolo y cuando llega el 108 lo encuentra y lo encontró entonces le doy a save y aquí pues debería de cargarlo pero no funciona a mí las aplicaciones de pop siempre me han dado muchos problemas entonces si lo probáis con la aplicación de ZWay Control pues esta sí que conecta y veis pues que aquí vemos un poco lo mismo ¿sabe bien mi móvil Miriam? sí, sí, sí se ve perfectamente es lo que te decía antes hasta tu conversación con Antonio perdón voy a editar el vídeo Antonio no te preocupes es que nunca se sabe entonces por ejemplo pues aquí ve si que salen un poco los nombres de las aulas y pues de nuevo como antes puedo darle el nombre el aula de DaVinci ahí lo va a cargar y mira pues Refuse muy bien cosas del directo bueno como veis pues esto en fin a ver si lo carga tic tac tic tac segundo intento ya os he dicho antes que no es lo que más me gusta para el usuario final esto ahí está ya veréis de nuevo el casquillo famoso de marras puedo intentar encenderlo y ahí se encendió y puedo intentar apagarlo y ahí se apagó como lo veis en la pantalla pequeñita en mi ángulo y aquí veis todos los dispositivos esta es la aplicación y luego también como os decía es responsive entonces aquí puedo poner la IP y el puerto y entrar vía web directamente y bueno os veo tengo algo parecido aunque como veis no es perfecto y no me carga no me carga todos los iconos o sea que tampoco es una maravilla en este sentido yo os cuento las cosas buenas y las cosas malas bueno voy a dejar de compartir el móvil y voy a volver a la presentación si no tenéis preguntas continúo con la presentación la experiencia que hemos tenido sobre todo a la hora de incluir dispositivos que sean compatibles es verdad con el POP no ha sido muy buena y hay que reconocerlo sí bueno vamos a ver ya lo estáis viendo a nivel de interfaz de usuario y de uso desde el móvil no es lo más potente y esto que voy a explicar ahora pues está bien y funciona pero tampoco es lo que más nos ha motivado y lo de para hacer escenas bien por escenas horarias o escenas o para hacer las reglas y la lógica pues permite hacer escenas tipo si esto entonces lo otro tipo if then se pueden hacer aquí va seleccionando el dispositivo si esto es dispositivo le pasa no sé qué entonces el otro que haga no sé cuánto incluso puedes hacer escenas con lógica si esto y lo otro o lo demás allá con cierta lógica incluso te permite hacer dispositivos dummy device de que pues un puedes hacer que si un objeto de que si sale el sol pues pone es de día si se pone el sol es de noche y entonces haces con un dummy device con un dispositivo falso o virtualizado puedes hacer una cierta regla pero desde luego para novatos esto no es y para cosas muy complejas tampoco es lo que más me gusta pero bueno si alguien se anima tenemos algún cliente que lo ha hecho y que lo utiliza y que está contento y nosotros este controlador solo lo hemos vendido para proyectos muy muy sencillos y luego bueno pues este controlador como decía antes no tiene no tiene un market donde se compren los desarrollos que hayan podido hacer los desarrollos y los plugins los llaman apps lo llaman así pero bueno es lo que en otros llamamos complementos o plugins y ahí pues lo hemos estado viendo un poquito pues promueven el de Alexa y promueven algunos y bueno pues si le das a las aplicaciones en línea te muestra los demás aquí he hecho algunas capturas de los más populares de cada ámbito desde opciones básicas de automatización módulos básicos pues por ejemplo hay un módulo para gestión de las baterías módulos para gestión de cosas más complejas como pueda ser por ejemplo un termostato o un control de ventanas con lógica más cruzada o con un multisensor de IOTEC aquí hay algunos desarrollos más complejos que han hecho algunos por ejemplo se puede integrar con Synology y con las grabaciones de Synology o se pueden hacer dispositivos vía HTTP es decir si sabes programar y si sabes de APIs y de URLs con un HTTP device puedes hacer prácticamente cualquier cosa a veces salen aplicaciones que lo que intentan hacer es mejorar las posibilidades de algunos dispositivos como pueda ser este incluso hay algunos que permiten hacer operaciones matemáticas y te interesa recalcular cosas por supuesto las aplicaciones habituales de astronómico o del tiempo de saber dónde está el sol de las horas de sol que hay en un día o pues la típica conexión con Weather Underground para tener información vía internet del tiempo que hace en tu ubicación o porcas.io también para el tiempo puede leer las típicas aplicaciones para el tiempo aplicaciones de LataLogin pues muy interesante porque aquí tenemos un conector MQTT no lo voy a explicar en detalle pero bueno tenemos algunos proyectos potentes en el país vasco y alguno más que bueno pues vía MQTT consiguen integrar datos de este controlador en grandes sistemas o podemos mandar las estadísticas con esta app a InfluxDB esto pues de nuevo lo dedico a los alumnos de mi curso que están viendo pero yo puedo montar una base de datos en InfluxDB que es una base de datos especialmente optimizada para líneas temporales y luego pintar esos gráficos con una herramienta de pintar gráficos preciosa que se llama Grafana ¿vale? entonces esto podría yo mandar los datos directamente a InfluxDB aplicaciones para notificaciones pues desde un simple mail o notificaciones push o para IFTT pues las hay aplicaciones para seguridad pues si yo quiero montarme una alarma pues no tengo yo que hacer todo el trabajo aquí pones la app de Security Mode le dices cuáles son tus sensores y directamente pues te la arma te la desarma te hace los tiempos de espera de armado y desarmado etcétera etcétera y está ya también el trabajo hecho y luego pues aplicaciones para integraciones más potentes pues por ejemplo notificaciones push con push over Netatmo servicio meteorológico de la estación meteorológica Netatmo muy famosa Philips Hue el conector OpenHAB por ejemplo pues alguien se ha currado hay otro otro controlador que se llama Teldus pues lo puedo conectar por aquí en fin muchas muchas opciones ¿no? o pues como he comentado antes la aplicación para poner poder engañar a la aplicación de Fibaro y poder usar la aplicación de Fibaro o la aplicación para el HopKit ¿vale? hay algunas más para poner una cámara a la Raspberry y video vigilancia bueno a ver preguntas ponen por aquí ¿has probado la app de Pop K-Pop? no no la he probado pero debería de ir muy bien porque porque esto el controlador mío es Pop y sí y debería de conseguir gestionar bien las claves de usuario y gestionarlas online mira es una buena idea lo voy a probar os contaré pero no no la he probado y sí me gustaría porque con el Fibaro y con el Edomus he probado el Pop K-Pop sobre todo con Edomus pero no le saco todo el partido como me gustaría más comentarios que hay por ahí del chat vamos a ver yo lo uso desde hace años como sistema de seguridad pero es el software ZetaWave no el Pop con Raspberry en una Raspberry Pi me funciona muy bien con ZetaWave la app el acceso es rápido no tanto con la de ZetaWave Control vale no recibo notificaciones instantáneas con Pulsor lo dicen por ahí vale sí yo la aplicación de ZetaWave de ZetaWave que dices la tengo también pero no la he querido probar porque es que no tiene actualizaciones hasta hace cuatro años y también usamos bastante Pulsower nosotros también sí 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 recomendamos Pulsower bueno pues si esto os ha parecido muy técnico ahora viene con Gidon yo soy capaz de gestionar los códigos dice Alejandro con el Pop sí con el Edomus yo también lo he conseguido mira mi perro lo saluda con el Edomus yo también lo he conseguido pero es a golpe de parámetros lo cual no me gusta mucho me gustaría voy a verlo voy a verlo porque si ha sido una buena idea son tantas cosas a probar que no da tiempo bueno y la verdadera razón por la que he hecho un webinar de de ZetaWave Me y de este controlador es por esto es lo que a mí me parece un poco diferencial cuando tú entras cuando tú entras en el cuando tú entras en el controlador entras en el puerto 80 y 73 tienes el interfaz normal que os he enseñado puede ser más bonito o más feo pero si pones barra expert entras en el modo experto y esto es carnaza de la buena para frikis como decía ayer aquí voy a pasar las transparencias un poco deprisa porque prefiero enseñaroslo en vivo y en directo pero bueno pues si vamos pasando por los menús ya de frente en la página de bienvenida te dice cuántos dispositivos tienes cuántos están alimentados cuántos a batería y cuántos son FLIRS son unos dispositivos a batería un poco especiales porque se despiertan frecuentemente es FLIRS la F es de Frequency y la L es de Listening es que se despiertan frecuentemente pues ya me dice esta información que a mí me parece muy valiosa ya me dice aquí un poco más abajo de dispositivos que no tienen la entrevista completada esto pues a la gente normal no le importa pero a mí me importa mucho y luego si voy caminando por los menús pues aquí el menú control puedo elegir controlar los switches los dispositivos que son on off y aquí puedo ver cómo están qué les pasa y encendarlos o apagarlos de una manera rápida puedo ir a control sensores y ver la situación de cada uno de los sensores o pedirles que haga o pedirle por este menú que me haga una lectura de cada uno de los sensores de manera rápida control metering me dice las medidas de consumo de cada uno de los aparatos que hacen medidas de consumo muy rápido y muy bien y puedo ver también la situación de los termostatos y las cerraduras en el segundo menú bueno también control notificaciones puedo ver los últimos mensajes o notificaciones que han dado los dispositivos en el segundo menú puedo ver el estatus de cada uno de los dispositivos puedo ver la última vez que ha comunicado si está alimentado si está a pilas si está a pilas cuando está previsto que sea la próxima vez que comunique toda esta información es bastante valiosa para saber cómo está la red y para resolver problemas y sobre todo la página que yo adoro es esta el device info mirad lo que pone aquí me dice si el dispositivo ha estado incluido en modo seguro o no en modo seguro si la segunda ventana pone nwi i e f esto es network wide inclusion si permite inclusión lejana y e f son explorer frames bueno los que hagáis conmigo el curso de zeta wave avanzado os explicaré lo que son las explorer frames o las tramas exploradoras pero tener eso cuando hacerme caso es bueno la tercera pestaña me dice si el dispositivo es zeta wave plus y no solo eso sino qué versión de zeta wave aquí es donde empezamos a diferenciar a los hombres de los niños y las mujeres de las niñas y gente que dice que esos dispositivos son la repanocha luego ves aquí que está hecho con versión zeta wave 4 y dices pues muy bien pero actualizaros el sdk y empezar a desarrollar con versiones actualizadas de zeta wave dice el nombre del fabricante te dice el producto y la pestaña mágica es esta device pin one versión nos pasa todo el tiempo que vendemos un dispositivo fibaro cubino pop lo que sea y sin cambio de nada volvemos a venderlo y no funciona exactamente igual y el cliente se queja y entonces ¿cómo se puede saber? pues te vienes aquí y lo miras y oh madre mía es que hay diferente versión de firmware y este es uno de los sitios más rápidos y más sencillos para ver la versión de firmware entonces a mí esta ventana me canta muchas cosas y me dice muchas cosas en qué versión zeta wave está desarrollando el fabricante qué versiones de firmware me está vendiendo y si he incluido el modo seguro o no seguro o cómo va esa parte entonces para mí como profesional información y como distribuidor de producto y como persona que tiene que estar al tanto de cada cosa y cómo funciona y qué es lo que le ocurre información valiosísima entiendo para el usuario final da igual porque lo que quieren es que las cosas funcionen pero yo para resolver problemas aquí hay información de primer nivel y esta información solo me da este dispositivo o también como vimos un poquito con Filipe el miércoles el GDOM ¿vale? bueno aquí os explico un poquito lo de los candados que significa si el dispositivo no tiene la capa de seguridad o tiene la capa de seguridad 1 o la 2 o tiene la 2 pero ha fallado la autentificación ¿vale? ahora mismo vamos por la capa S2 y es lo recomendable bueno además de esto en la pestaña de dispositivos puedo ver el estado de las baterías incluso puedo pedirle que me lo actualice puedo ver el estado de las asociaciones cosa que es un gran dolor de cabeza normalmente porque todas las asociaciones y rezas porque eso funcione pues aquí se puede ver muy bien como está y después de la página de dispositivos la otra que me encanta es la pestaña de configuración si le dais a la pestaña de configuración pues aparece arriba todas estas opciones de entrevista configuración asociaciones link health o calidad del endaje firmware update que también os habéis preguntado ¿se puede actualizar el firmware de un dispositivo? pues hasta ahora solo se puede con los controladores de Fibaro y también pues con los controladores de POP y con los dispositivos que lo soporten ¿vale? entonces pues como os había dicho lo prometido es deuda aquí en el primero puedes ver cómo ha ido la entrevista y tienes aquí un botón que pone primero pone call for NIF NIF es la abreviatura de Node Information Frame call for NIF es como una especie de ping le dices al le dices al Node oye tú ¿cómo es tu vida? y él te manda un Node Information Frame que te contesta con el Home ID y con el Node ID y eso es un Node Information Frame es como una mínima comunicación el segundo le esfuerzo la entrevista force interviews quiero volver a hacer la entrevista porque no ha terminado y la entrevista en realidad aquí lo veis en Command Class cada línea azul separada con un punto es una cosa que le ha preguntado pero tú puedes darle al botón View Interview Results el resultado de la entrevista y te dice de estas cosas cuáles ha fallado y se la puedes forzar y con esto fuerzas terminar la entrevista entonces ¿cuál es la realidad? pues muchas veces incluyo un dispositivo no lo reconoce bien pero lo doy a terminar y luego me vengo aquí le esfuerzo la entrevista y en todo se me rellena todo bien ya el fabricante el modelo la versión de desarrollo la versión de SDK la versión de firmware toda la información que yo necesito saber entonces esto yo para una instalación final o es una instalación que tengo problemas y quiero ver por qué hay los problemas o tengo dispositivos que dan problemas con lo que sea y quiero verlo entonces pues me resulta muy útil meterlo en este controlador y verlo aquí ¿vale? bueno y aquí hay algunos menús más no os quiero aburrir pero se puede entrar en los menús de configuración se puede entrar en los menús de asociación se puede entrar en los menús de parámetros se puede entrar en los menús de parámetros que es la calidad de la comunicación entre el controlador y el nodo si todos los dispositivos si todos los telegramas han llegado bien o algunos han fallado o están fallando todos por eso se pone en verde en amarillo o en rojo podéis utilizar también comandos parámetros experto y actualización de firmware ¿vale? la actualización de firmware con mucho cuidado aquí dejo una pequeña explicación pero bueno si tenéis el firmware del dispositivo y la gente de ZWayMe dice que se puede actualizar pues por este menú lo podéis actualizar ¿vale? entonces bueno antes de pasar a otra cosa voy a compartiros mi pantalla y vamos a ver esto y responde primero si puedes bueno la de Juan es interesante pero sobre todo la de Joan vamos a ver ¿qué dice Joan? Juan Hidalgo esta información tan detallada sería difícil implementarla en controladores como Edomus está en que quieran vamos a ver la filosofía de la ZWay Alliance y de todos los fabricantes siempre es que toda la capa de gestión de red y toda esta información de bajo nivel sea transparente para el usuario es decir tú lo echas ahí a modo salvaje y tiene que funcionar y tiene que aguantar aunque haya muchas padreras de hormigón y aunque tengas cinco pisos y un sótano menos dos y un estudio en el ático y te tiene que dar igual la cruda realidad es que no da igual y toda esta información es muy valiosa pero da mucho trabajo implementarla y en general los fabricantes se centran mal en el look and feel en la experiencia de usuario y en todo esto que veíamos ayer del front de las apps de SmartThings y no te dan esta información de bajo nivel pero yo soy un profesional de esto nosotros vivimos del ZWay vivimos el ZWay y bueno pues teníamos ganas de compartir con vosotros esta información y este conocimiento primero para que os ayude en vuestros desarrollos en vuestros proyectos y segundo porque así nos vais a llamar menos porque sabéis mirarlo por vosotros mismos responde Joan entiendo que debemos usar una pasarela para analizar los dispositivos de una red a modo mantenimiento y por tanto los dispositivos de la pasarela instalada si es justo lo que voy a explicar ahora después es exactamente lo que voy a explicar ahora entonces a ver voy a poneros a compartir mi pantalla de nuevo share screen y vamos a compartir esto bueno ¿veis mi pantalla azul otra vez? sí vale bueno pues aquí tengo el interfaz normal para para mortales y aquí tengo el interfaz para expertos entonces simplemente hay que poner barra expert y te lleva a esta ventana entonces pues aquí veis un poco este es mi controlador pues puedo darle a todas las cosas que os he dicho switch aquí veis todos los dispositivos y en un momento dado yo puedo ir al casquillo y decirle enciéndete y se enciende apágate y se apaga vale entonces aquí tengo un manejo rápido tengo el casquillo este el dimmer enciéndete o púbonte al pues ahí se ha encendido un poco no sé si lo veis en mi hombro seguramente no pero bueno creo que se ha encendido o puedo regularlo entonces esto es una cosa de rapidito para ver qué va pasando los sensores pues aquí tengo toda la información de los sensores los meters pues aquí el metering de los aparatos etcétera no os quiero aburrir en lo del device pues esto es lo que más me interesa device tipos aquí lo que os he dicho ¿no? pues veis yo tengo muchos dispositivos que no son ZWi Plus por ejemplo ¿ves? pues el RGB este es un RGB de Cibar o versión 1 no es ZWi Plus y está implementado con la versión 4 del SDK de ZWi pues esto es muy interesante este Widon pues no es seguro sí que permite los Explorer Frames y la inclusión extendida pero no es ZWi Plus y está hecho con la 4.5.5 así todo esto para mí es información muy muy importante cuando tengo dispositivos y hay problemas de verle las las tripas y bueno lo otro que os había dicho lo del tema de la entrevista por ejemplo puedo coger un dispositivo cualquiera este este tiene la entrevista al 90% entonces puedo ver el Interview Results y aquí lo veis el Switch Binary no lo ha terminado ha contestado a todas las cosas y por eso me dice que al 90% entonces puedo forzarle a que me diga bueno básicamente lo que le ha dicho bueno información básica ¿quién eres? ¿quién te ha fabricado? se lo ha dicho el Switch All que es encender todo apagar todo lo hace el Switch Multilevel el regular eso sí lo sabe hacer todo pero el Switch Binary que es con un solo comando de muévete la persiana no ha terminado la entrevista entonces puedo forzarlo aquí ¿vale? normalmente bueno esto ya lo habré hecho y no está funcionando entonces bueno pues voy a tener un ahí ¿veis? lo conseguí forzar y lo termino y mágicamente ¿veis? la entrevista ha terminado al 100% entonces bueno pues esto es un arma de doble filo os decía no me gusta el controlador porque en demasiadas ocasiones cuando incluyo dispositivos no termino la entrevista del todo y tengo que tirar adelante pero cuando quiero entrar al detalle vengo aquí y fuerzo la entrevista y fuerzo las clases de comando y esto pues está muy bien ¿vale? para ver qué está pasando ¿veis? aquí por ejemplo tengo otro dispositivo o que dice que está activo y ni siquiera sabe quién es ¿vale? pues entonces aquí directamente le esfuerzo la entrevista del todo este dispositivo no sé si está activo es el 37 y aquí veis bueno pues parece que no que no va ¿vale? vamos a coger por ejemplo un RGB a ver el RGB sí que está al 100% y veis pues ya él me lo ha rellenado me ha dicho Brand Marca Fibaro Routine bueno pues aquí se ha aprendido todo entonces sí esta funcionalidad me gusta mucho mucho ¿vale? y yo lo aprecio bastante entonces vamos a lo que me preguntabais por aquí cómo se utiliza el dispositivo bueno pues en vez de ya que estoy aquí en vez de enseñaros las transparencias lo entiendo aquí directamente aquí hay un apartado que se llama Network Network Control bueno pues esto es el mismo menú de incluir y excluir dispositivos pero un poco a bajo nivel aquí puedo empezar inclusión y parar la inclusión en modo seguro o no aquí puedo incluir dispositivos pero el que me interesa es el de debajo dice entrar o salir de redes diferentes ¿vale? entonces sólo cuando yo hago un reset de fábrica del dispositivo que es este botón de aquí abajo sólo cuando hago un reset de fábrica del dispositivo aquí me aparece un botón que dice pero veis pone sólo Lead Network es irme de la red te aparece un botón de incluir en la red entonces ¿cuál es el truco? bueno pues el truco es el siguiente yo puedo entrar en mi controlador que yo tenga sea Edomus sea Gidon sea Fibaro sea el que sea voy a entrar en mi Edomus para entrar en mi Edomus voy a entrar con mi cuenta Pro vais a ver un momentito si es que me acuerdo de la contraseña este es un controlador Edomus entonces lo voy a intentar explicar lentamente yo aquí en el Edomus vengo y hago inicio configuración agregar o eliminar un dispositivo e incluir un dispositivo pum y se pone el Edomus a incluir un dispositivo como si fuera un dispositivo cualquiera un enchufe un switch un dimmer lo que sea y entonces me vengo al controlador pop me vengo al modo experto repito tengo que resetearlo para que sea posible tiene que estar virgen la parte de Tataway y aquí le doy a este botón pum incluyete en la red entonces el controlador Edomus dice pop he encontrado algo y te lo dice ha incluido un dispositivo y le da número de vivienda y le da número de nodo y no sé muy bien lo que es pero sé que es un controlador secundario y lo mete en la red y de hecho si lo vemos si lo vemos aquí está metido el controlador pop por aquí abajo a ver si lo puedo ver aquí está el Edomus como secundario no pues no se lo no lo veo ahora bueno pues aparece aquí igual que aparece el Edomus como secundario o aparece aquí el OpenHAB como secundario pues aparece el controlador aquí está sí sí está ZWave vía controlador pop aparece como controlador veis ni sabe ni siquiera sabe muy bien lo que es pero sí que es y vamos a ver una cosa curiosa y es vamos a ver qué número de nodo le ha asignado si pongo aquí nodo ZWave está aquí abajo le ha asignado el número 83 número 83 vale entonces bueno cuando haces esto pum el controlador se pone como secundario y le asigna el home ID y le asigna el número de nodo 83 y él ya puede preguntarle y empieza a hacer la entrevista a todos los nodos lleva un ratito pero poco a poco ves que te van apareciendo bla 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 y entonces tienes toda esta información valiosa y no tienes que expulsarlo del Edomus ni tienes perdón no tienes que expulsar no tienes que excluir del Edomus a todos tus dispositivos y simplemente los impulsas y mirad si os lo enseño en controller info cuando tú tienes un controlador normal aquí te pone node ID el 1 y home ID el que ha generado vale y dice primary role bueno dice que sí pero primary capability no pues normalmente si este fuera controlador primario aparecería primary capability sí y el home ID creerme este home ID es el home ID de mi Edomus vale y entonces este es el truco que yo utilizo cuando vosotros tenéis un controlador que es primario aquí el node ID es el 1 lo veis aquí está puesto como el 83 si yo miro en el Edomus efectivamente el controlador pop es el 83 y si miramos cualquier número de nodo coincide si buscamos el pues no sé el nodo 99 o el casquillo que siempre digo el 204 vamos a mirar aquí en configuration pues va a resultar que el casquillo es el 204 lo veis aquí entonces tengo lo mejor de los dos mundos yo tengo la estabilidad la potencia el interfaz de usuario todo lo que me interesa del Edomus pero luego tengo todas las posibilidades de bajo nivel que me permite el controlador pop aparte de cosas curiosas como decir pues ahora lo quiero integrar con OpenHAB ahora quiero utilizarlo con la aplicación de Fibaro todo eso está muy bien pero a mí lo que realmente me resulta valioso es tener esta información de bajo nivel y a mayores aquí en Network además de Control tienes una matriz de tráfico que bueno por suerte el controlador de Domus esto no lo quisimos explicar el otro día por no complicar pero el controlador de Domus sí que publica la matriz de tráfico aquí abajo ¿se ve la matriz de tráfico Miriam? Miriam despierta estoy hablando solo a ver decirme algo por el chat ¿se ve la matriz de tráfico? sí se ve está congelado bueno pues esta es la matriz de tráfico de mi Domus pero muy pocos controladores publican la matriz de tráfico bueno pues aquí yo puedo ver la matriz de tráfico del controlador que se lo ha aprendido de hablar con los nodos y preguntarles y también puedo ver el tema aquí no vais a ver nada ahora os enseño una captura un poco más un poco más interesante ¿se acordáis? que Filip os enseñó que me decía que él decía que le gustaba mucho que le pintaba la red el controlador Gidon pues también aquí si queréis pintar una red en el controlador Pop pues te la puede pintar ¿vale? entonces bueno pues todo esto a mí como profesional me ha resultado valioso y os lo quería explicar ¿vale? si si vuelvo a compartir la pantalla y comparto otra vez el PowerPoint que tenía preparado bueno pues aquí explico un poco todo esto y os voy a enseñar sobre todo una captura que me interesa aquí explico pues lo de la mapa de la red pero por ejemplo mirad pues cosas tan interesantes como esto cuando haces el network map puedes poner una imagen de fondo y puedes ir arrastrando los nodos y ponerlos de esta manera a tu gusto para tener una buena visión de cómo está la red entonces lo recapitulo y lo repito desde el principio a ver dejarme que cambia Firefox aquí recapitulo desde el principio sobre todo si tú tienes una instalación donde tiene ya un controlador y tiene una serie de dispositivos y quieres tener información técnica de muy bajo nivel el controlador Pop o una Raspberry con el software de Z-Wayme os lo puede dar ¿cómo se puede conseguir? pues en vez de estar en el interfaz normal tienes que ir al interfaz experto y dentro del interfaz experto tienes que venir aquí a control y incluir este controlador como secundario en la red te vas al controlador primario lo pones en modo inclusión para que le asigne el número de vivienda y el número de nodo lo pones en modo inclusión vienes al controlador Pop o Z-Wayme y lo metes esperas 15-20 minutos se van a haber aprendido todos los dispositivos y tienes toda esta potencia de saber las tripas de cada uno de los dispositivos o particularmente si estás comprando y vendiendo dispositivos o tienes problemas o has cambiado de versión pues aquí puedes ver versión de desarrollo versión de CDK versión de firmware etcétera etcétera pues esto es un poco lo que quería explicar dicen que si se ve dice entiendo que podemos usar una pasada de la POP para analizar los dispositivos de una red a modo de mantenimiento importando los dispositivos que la pasaré la instalada bueno pues efectivamente es así en que yo sepa la Z-Wayf Alliance empezó a ofrecer unos cursos y una Z-Wayf Installer Tool que no dejaba de ser una Raspberry Pi con el software de Z-Wayme y con una Raspberry una RAF con Z con el puerto GPIO de manera que te enseñaban o sea te vendían esto hacías los cursos la tool valía unos 350 euros la herramienta y lo que te enseñaban exactamente era hacer esto lo puedes llevar a la red a meterlo como secundario en la red donde fueras y a partir de ahí poder hacer análisis de este tipo de ver aquí la red ver la matriz ver las rutas ver el que hay otro que se llama link status también que te dice puedes ir dispositivo por dispositivo viendo como como están o que le puede estar pasando a un dispositivo concreto ¿vale? entonces todas estas herramientas a mí me parecen interesantes y valiosas yo las uso y yo les saco partido y bueno pues tenía cierto interés en contároslo y en y en compartirlo con vosotros vamos a ver si hay preguntas o comentarios por el chat a ver si se ve si se ve se puede hacer con cualquier controlador se puede hacer con GDOM sí en GDOM está basado en las librerías ZWave en las librerías OpenZWave y yo con GDOM lo he probado de las dos maneras hola Miriam ¿estás de vuelta? me alegra ha sido tan técnico que hasta se me ha fundido la batería o sea bueno os he advertido que yo era porno del duro pero era porno bueno con el GDOM yo lo he probado de las dos maneras de hecho mi GDOM está como secundario del Edomus pero también he metido secundarios a GDOM ¿vale? y porque las librerías OpenZWave lo hacen incluso con Domotiv que también está basada en librerías OpenZWave yo a veces he utilizado Domotiv solo para eso para coger el pincho de EOTech como el pincho de EOTech tiene memoria lo he metido como secundario de otro controlador y luego me lo he llevado a otro sitio a OpenHAB y ha hecho cosas muy extrañas porque esta función de meter el controlador como secundario no siempre el botón no siempre te lo ofrece pero sí entiendo que los que estáis aquí o mucha de la audiencia que tengo hoy a ver cuántos me quedan 63 mira muchos están aguantando pues quizás os encontráis un poco lo mismo que nosotros o lo mismo que le pasa a Filipe o a Bruno de que todo el tiempo tienes una instalación montada o un laboratorio tienes un montón de cosas y quieres probar pero no quieres andar incluyendo o excluyendo pues mira es mucho mejor lo metes como secundario te tomas un café y a jugar y tienes 20 dispositivos 30 dispositivos en un momento yo de hecho pues eso me he negado a desvincular todo y a probarlo entonces yo con el Edomus lo he hecho a ver que hay más preguntas esta está respondida esta está respondida en lugar de una pasada ¿podemos usar un ordenador Windows con USB Z-Wave y el software Z-Wave Mi instalado? la respuesta es sí la respuesta es sí pero yo no he probado Z-Wave Mi en Windows ¿vale? ahí he leído en el manual este que os he dicho en el Z-Wave Essentials da algunas directrices para hacerlo funcionar en Windows pero sí podría ser tu herramienta de travel shopping un Windows con un dongle perfectamente en un momento dado he contestado un webinar sobre Zipato no lo hay o no lo hay todavía pero bueno podemos hacerlo si queréis a ver me tienes que seducir un poco más para hacer el webinar sobre Zipato hemos tenido una consulta creo que ha sido esta mañana a ver si me quito no sé si lo veis allá atrás tengo el Zipatail versión 1 antes de que fuera Zipatail y ahí tengo un Zip en fin podríamos hacerlo tengo las transparencias hechas a ver bueno dejadme que vuelva al PowerPoint un segundo para que veamos las últimas transparencias que me quedan Miriam no te oigo ahora me salto no hoy les he dejado tan que no no tiene muchas preguntas bueno pues nada aquí os enseñaba esto bueno bolas extra bueno ya me parecía son las 6 y 37 ya hoy me he pasado de hora me parecía que con esto teníais bastante pero bueno para los que quieran el manual Miriam Miriam hola ¿decías algo? sí que digo que yo te escuchaba mal pero a lo mejor era un problema mío ¿los demás le escucháis bien? ¿no ha habido un rato en el que la he despertado? sí ha habido un microcorte ahí bueno bueno pues ya la hora que es no quería complicaros más pero bola extra en el manual de Z-Wayme está muy bien explicado cómo añadir cámaras algunas y cómo añadir la cámara de la Raspberry cómo añadir el pinche de Notion y cómo añadir dispositivos en 433 no he querido ahí complicaros mucho más más información bueno pues hay una página de soporte y más de Z-Wayme a mí me han dado soporte y me han respondido bien a los correos y hay un foro oficial de Z-Wayme aquí lo podéis ver con discusiones en ruso en italiano en chino en holandés en inglés y en francés así que bueno pues un sitio bastante interesante donde compartir vuestros conocimientos ruegos preguntas comentarios tomatazos lo colgarán para bajarlo bueno os he puesto el link yo creo que es mejor que os quedéis Antonio Cárdenas con el link que os he dado porque lo actualizan mucho y así os podéis descargar la última versión yo si queréis en la documentación del curso de hoy lo puedo adjuntar ¿vale? pero estaros pendientes más bien dicen por aquí ¿recomendarías productos en Ausen o Z-Wayme? bueno nosotros somos más pro Z-Wayme hay más ecosistema hay más producto y Z-Wayme es una red mallada real en Ausen no lo es del todo hace dos repeticiones y dicen que es mallada pero no es del todo dicho esto hay empresas como hay esta empresa francesa ¿cómo se llama? Miriam la empresa Nodon Nodon que ha dejado de fabricar dispositivos en Z-Wayme y solo hace en Ausen y han apostado a tope por el en Ausen para gustos los colores nosotros y el en Ausen tienen funcionalidades muy interesantes de hecho Bruno no le ha dicho nada pero también está la opción de Schneider pero Schneider no es en Ausen es bateriless pero es bluetooth que yo sepa lo que pasa es bueno más o menos ok gracias gracias a vosotros ¿qué app es mejor para utilizar los IoT en Raspberry y en remoto? una pregunta para el lunes ¿has probado OpenHAB APK? va bien la aplicación de OpenHAB sí la he probado pero no me gusta mucho lo que más me gusta es que es responsive y atacar el HAB panel directamente con la IP del móvil lo explicaré el lunes no me gusta mucho la aplicación es muy espartana por decirlo de una forma sin insultar a nadie respondido respondido todo ok bueno respondido para actualizar sobre un dispositivo ZWave mediante un interruptor ZWave siempre hay que hacer con las reglas de verdad para actuar ¿no existe ninguna asociación? no no puede haber asociación directa entre ZWave o no todavía ¿qué pensáis del Wi-Fi 6 para uso en domótica? creo que tiene un módulo o batería y más dispositivos bueno hace hace ya bastantes años que se hablaba del Wi-Fi 6 Low Pan y no llegó a nada de hecho una vez di una conferencia en el Conejo de Ingenieros donde yo hablaba de ZWave y otra persona hablaba del Wi-Fi 6 Low Pan y me vino a decir que no tenía nada que hacer y yo sigo aquí haciendo webinars y él no pero en noviembre finales de noviembre y diciembre hubo un anuncio de que se habían unido a hacer un Wi-Fi de baja energía y un nuevo estándar entre Amazon y Facebook y Apple y Zikri Alliance y Silicon Labs y que iban a sacar el estándar a final de año y que para el 21 tendríamos productos así que vamos a estar atentos a ver qué pasa pero a día de hoy no los dispositivos que realmente lo petan son los Wi-Fi tipo son off que por 5 euros tienes un módulo de release respondido 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 puedes explicar la licencia necesaria para ZWave no hace falta ninguna licencia lo puedes instalar descargar instalar y utilizar sin más ni más en todos tus dispositivos la única licencia que hay que pagar es si te compras si quieres utilizar como antena ZWave el dongle el QZB este pequeñito que te enseñó antes este pequeño que enseñé antes si te compras este este dongle este pequeñito que enseñé antes aquí veis la caja si te compras este y lo quieres utilizar con este software hay que comprar una licencia es la única licencia que hay que pagar y por eso lo advierto ¿más preguntas? supongo que te refieres al chip toca esperar gracias José Antonio lo siento pero me he perdido la pregunta ¿se puede usar el dongle con Gidl? que yo sepa sí sin mayor problema y si paga licencia ¿en qué controlador pueden usar dispositivos en qué controlador se pueden usar dispositivos ZigBee y Wi-Fi bueno pues este de hoy el controlador este Pop es Wi-Fi y no es ZigBee el SmartThings es Wi-Fi y es ZigBee y por ejemplo Gidon o Edomus no son Wi-Fi nativos pero con el dongle de ZigBee se puede utilizar el Vera Plus creo recordar que también dice que es ZigBee pero nuestra experiencia con él no ha sido buena porque no no hemos conseguido no está realmente no está realmente esto tiene el chip pero no está realmente implementado del todo pero sí el Vera Plus es ZigBee es ZetaWave y es Wi-Fi bueno no daba yo un duro que me di el ZetaWave para hablar a las seis y media pasadas y manteniendo a 60 personas con atención pero os agradezco mucho que nos acompañéis hoy viernes por la tarde y que os mantengáis en el chat después de la chapa que os he dado hoy pero bueno los que hayáis seguido son todo lunes, martes, miércoles, jueves hay cosas que se repiten y creo que es interesante para adotar a Edomus con ZigBee para usar dispositivos Xiaomi ¿qué puede usar? espera que vea dónde está esta pregunta de Javier Martín para adotar a Edomus con ZigBee para usar dispositivos Xiaomi ¿qué puede usar? bueno pues hay un dongle un USB una antena ZigBee que se llama ZigGate que vendemos tienes ahí una mano si quieres voy a hacer carta por ella coge coge la antena coge el ZigGate nosotros lo usamos lo hemos instalado lo tenemos instalado ahí con el con el Edomus y mira ahí viene a ver estoy de vuelta esto es ZigGate no sé si se ve ¿se ve Miriam? sí 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 y este es el dongle viene 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 en una bolsita y viene con una cajita para montarlo y ya está esto es todo el asunto con Jidon ¿has probado ZigGate? pues que yo sepa ¿no? nosotros no sí 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 lo he probado sí sí y esperaba que también nos respondiera bien 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 sí sin problemas pones el plugin pones el plugin de Zipi y sí bueno también es verdad que la experiencia con los dispositivos de Xiaomi mira podemos verlo ya que estáis preguntando vamos a intentar verlo ZigGate en mi Edomus si le clico al Edomus configurar veis que aquí pone ZigGate y tengo la versión 3.1c y está al día de hecho la última versión de Edomus permite actualizar el ZigGate y entonces cuando tú metes un dispositivo ZigBee lo encuentra y te aparece por aquí no sé si tengo algo o en Ocean o no no hay ningún sí lo tenías justo por ahí abajo a ver control F mira el GreenEQ a ver si no sé si ahora algún webinar podríamos hacer alguno para bueno ahora aquí no lo veo y si me conecto y si me conecto a mi Edom a ver si soy capaz de conectarme y esto tenía la dirección 103 puede ser 103 bueno ya que habéis preguntado esto hemos estado previsto bueno esto es mi Gidon en versión 4 y aquí me veis en plugins tengo pues mira no parece RFX con ZWay pues no sé que como lo quité no no está no aparece pero aquí en la vista yo sí que tenía los dispositivos que yo había metido que estaban aquí vale veis aquí la luz de Ikea al subir bajar persona con botón sí que sí que aparece vale y aquí veis que tengo un montón de dispositivos ZWay otra vez porque este controlador está metido como secundario del Edom de nuevo aquí en plugins ZWay pues como decía Filip ayer están todos estos algunos los he puesto ya nombre y los he colocado otros todavía no pero aquí en configuración creo que era no configuración del plugin en RedZWay acciones aquí esto curiosamente estos botones son los mismos que aparecen en DomoticZ y aquí es donde puedes hacer la inclusión como secundario y empieza a reconocer todos los dispositivos y igual te pinta el gráfico de la red y te pinta las tablas de enrutamiento todos los dispositivos los tengo operativos pero sí que es factible esto como bola extra del viernes por la tarde de la redondeo de la semana y sí aquí no sé lo he debido de quitar porque el Zigate lo tengo puesto en el Edomus pero si se lo pinchara pues aquí me aparecía el protocolo Zigbee con su plugin y de hecho pudimos incluir pues aquí lo tenía en la vista Zigbee pudimos incluir estos dispositivos Zigbee que estuve probando alguna luz del Ikea y algunos dispositivos de Xiaomi que me dejaron ¿alguna forma de ver la matriz radio Zigbee? pues muy buena pregunta te la agradezco porque no tengo ni idea y me gustaría me gustaría saber bastante más de Zigbee de el Home ID no de ID cómo se hacen las cosas cómo se enrutan y cómo se hacen las matrices y no sé todo lo que quiero saber es verdad que la versión 2 tenía muchas cosas y ahora con la versión 3 del Zigbee promete bastante ¿con GDOM se requiere lenguaje de programación o se puede programar similar a Edomus? no no hace falta programar en GDOM no todo es menús desplegables y luego las las programaciones los escenarios y todo esto se hace por bloques no hace falta tocar código con GDOM en principio el 90% de lo que tienes que hacer con GDOM no hace falta tocar código por ejemplo en Fibaro ya lo conté cuando quieres hacer cosas profundas sí que hay que tocar código en el lugar es muy fácil de aprender pero es código puro y lo que te decía José Antonio que no se veía realmente bien con GDOM porque no tenías tenías desactivado el plugin sí lo podría poner pero vamos que mis pruebas con Zigbee de GDOM con CIGATE bastante bien me ha encantado ya tengo proyecto para estos días pues gracias a vosotros puedes un poco recordar los webinars de la semana que viene además de que el lunes es de OpenHB claro bueno voy a contestar esta pregunta de José Miguel Sánchez teniendo GDOM que da mucha información a los dispositivos que hay de diferente respecto a ZWIMI bueno ZWIMI la parte experta que he enseñado es la que da más 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 información pero pero GDOM da muchísima no merece la pena en este caso vamos a ver por ejemplo si yo cojo aquí un dispositivo cualquiera cojo por ejemplo este módulo de la persiana 2 por ejemplo aquí hay comandos aquí hay muchas cosas y también aquí en herramientas me parece o en ajustes del plugin tienes tienes mucha mucha información no está tan lejos a ver como era esto aquí en salud era si aquí era en salud aquí te da un montón de información también de los nodos de las versiones de todo o sea que que no se puede hacer un ping no está tan lejos yo no me acuerdo no me acuerdo exactamente pero sí recuerdo que me sorprendió gratamente que efectivamente Gidon me daba casi toda la información que yo había conseguido ver en en Z-Way en Z-Way y Eduardo Eduardo Gil te pregunta también a ver voy a ver la pregunta de Eduardo en domótica se usa alguna vez lenguaje ladder igual que en programación industrial no yo no lo he visto lo último que he visto cuando he programado algo de autómatas programables de Phoenix Contact o de o de Bake Off sí que te dan la posibilidad de programarlo en ladder o en código o muchas otras cosas pero no no he visto esto en en esta domótica todavía no he visto esto todavía yo domino Allen Bradley por eso lo preguntaba pues lo siento pero en programación industrial yo sí que sé que todos se esfuerzan en ofreceros todas las opciones habituales de lenguajes de programación por bloques por ladder por mil opciones que hay por lo menos cuatro o cinco pero pero aquí todavía no Miriam me has dicho que querías que refrescara o recordara algo si refresca los los webinars de la semana que viene porque a lo mejor hay gente que bueno no no le llegó toda la información el lunes es el de OpenHB pero y además que tenemos uno nuevo sí efectivamente por eso cuenta Paypal para donaciones ah pues vamos a decirla josemiguel.rubio arroba domaticadavinci.com invítanos a un café nos puedo asegurar que llevamos todos estos días acostándonos entre la una y media y las dos porque hay que editar el vídeo por cierto el vídeo de hoy se va a editar y la parte en la que muestras tu cuenta de Domus Pro por supuesto que no va a aparecer porque hay datos que no pueden aparecer pero bueno eso nos llevará más tiempo editarlo y si nos acostamos a la una y media dos bueno a ver para la para la semana que viene que tenemos el lunes OpenHB el martes Z1 esto algo contaremos del Z1 el miércoles el miércoles queremos contar algo de asistentes vocales y controladores Zway algo de Alexa y de Google Home y de Siri que puede ser muy muy interesante y es una de las cosas que más nos preguntan los clientes y jueves y viernes con el módulo de FIBARO el Smart Implant vamos a hacer dos casos de uso el jueves uno con boyas y niveles de depósito y el viernes para controles de acceso y luego puede ser también para cerramientos que eso bueno al final para los los famosos cierres de una puerta de una puerta de paso como llamamos nosotros sí y luego el lunes 13 que este es nuevo vamos a hacer una sesión con Bruno Martínez de nuevo y con Filipe de casos de usos profesionales con la domótica vamos a hablar de los casos que han hecho ellos sobre todo con Gidon en Francia para residencias de ancianos campings parkings apartamentos turísticos etc Joan Inglés ¿algún software pasarela para Windows o Linux que permita hacer simulaciones con dispositivos virtuales para practicar? esto me lo preguntan un montón y no hay yo sé que para Cisco el Packet Tracer todo esto hay cosas parecidas pero en domótica que yo sepa todavía no hay simuladores los simuladores son los paneles que hacemos nosotros me preguntan también muchas veces si los fabricantes tienen paneles pues estos que sirven para bueno pues de testeo ¿no? el clásico panel o de muestrario y no os decimos que no nosotros el único que hemos tenido en nuestro poder ha sido este que os dijimos el de Vodafone y los demás sentimos comunicaros que no los paneles que tenemos de formación no los hemos montado nosotros es lo que hay bueno pues nada muchísimas gracias a todos buen fin de semana y pues los que quieran nos vemos el lunes hablando de OpenHAB Marta no faltes por favor exacto muchas gracias a todos chicos saludos Gracias.